¿Estás viendo a Independiente? Sí, acá la primera vez que vengo, así que estoy muy contento acá con mi viejo y mi hermano que somos hinchas de chiquito. Y la verdad que un sueño porque nunca pude venir y hoy que vine estoy disfrutando. ¿Qué sensaciones desde que llegaste, viendo el partido, se sufre? No, sí, la verdad que sí, creo que están jugando bien, están jugando bien los chicos. Ojalá que podamos salir de este momento y bueno, la verdad que estoy muy contento. En el Mundial hablamos en un momento y me decías que sería un sueño para vos, en algún momento, en un futuro lejano, jugar con la camiseta de Independiente. Sí, la verdad que no sé, recién estoy arrancando mi carrera. Ojalá que en algún día pueda venir a jugar porque, bueno, como dije desde chico, no sabía qué iba a hacer, si iba a jugar al fútbol. Obviamente que, la verdad que ojalá que pueda venir, que se me cumpla el sueño porque es un sueño. Gracias. 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 Gracias.